Un calendario tremendo para Messi, nueve partidos en los próximos 30 días, pero con nueva presentación. Observen la bellísima camiseta del PSG, que fue, por supuesto, parte del modelaje de la misma. Digo que vienen con todo, porque no solo es un crack como futbolista, sino con el sistema de marketing y estas redes que quintuplicaron los seguidores y las estrellas. Neymar, Paredes, Di María, Messi, Berratti, Mbappé, todos allí con la nueva onda. Bien raperos, ¿no? Muy linda camiseta, buen buzo. La verdad, me gustó. Mucho mejor que la que vimos, la 30 que estrenó, pero con unos colores distintos, es la alternativa. Pero la verdad, vale la pena.